Hola que tal mis brothers, bienvenidos a un nuevo video más después de unos dos meses sin hacer el video creo muchachos que el último video fue algo así hablando de los cambios que iba a tener el Summer of Day en cuanto a la guerra, los Waze y todas estas cosas colocando un poco mis opiniones, pero hoy vamos a hacer un video un tanto especial porque la comunidad se armó o se unió para hacer un torneo de corredores algo que yo quise hacer por muchísimo tiempo pero por muchas cuestiones no pude, pero menos mal que personas con muchísima más influencia que yo en la comunidad lo pudieron hacer, hablo del turco Serapán, Mirius, creo que por allí también va a estar Egal, por lo menos Egal va a prestar su Egal Ote para poder realizar las corridas allí en un ambiente totalmente monitoreado donde no pueda haber trolls, eso es algo que es muy necesario porque la gente de ti usted sabe como es generalmente hay poca gente que se pueda comportar aun cuando somos unos viejos de más de 30 años la gran mayoría de nosotros pero bueno eso es otro tema, la verdad hay 32 corredores, hay unos muy conocidos, hay otros no tan conocidos hay unos que tienen más de 30 años, hay otros que parecen que son muchachitos de 15, 16 más que todo es la gente de Solidera, de Eternity y también está por ahí Sebastián Ror que juega ciertos open en guerra y también viene de la parte de los retro de hecho creo que se va a enfrentar a su líder así que ese encuentro va a estar bastante divertido más adelante en el vídeo vamos a hablar sobre los cruces favoritos, ustedes saben que yo siempre me mojo vamos a eso, vamos a hacer el análisis del torneo como es y también sobre los cruces porque también tenemos ya los cruces el día de ayer en la noche fueron los sorteos de los braques así que todo está muy bien planificado, dentro vídeo bienvenidos al mega mandangón tibiano bueno este vídeo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque el torneo comienza el día de hoy a las 5 de la tarde hora de México, el evento va a ser realizado por Lukey Evans que es el canal de Instagram, se lo voy a dejar por acá, también su Twitch también le voy a dejar el Twitch del turco Serapán, el de Mirius por si no los conocen, creo que si ustedes están acá deberían de conocer estos canales pero igual se los voy a colocar en la descripción de hecho las imágenes que ustedes están viendo son parte del sorteo de lo que fue ayer los sorteos de los braques realmente cosa que me llama la atención pues yo creo que comienzan un poco tarde 5 de la tarde hora de México, 7 de la noche de Venezuela hay muchos participantes que son mexicanos o mexicanos que viven en Estados Unidos y muchos venezolanos, parece ser que es al 2 de 3 pero aquí donde viene un poco mis dudas parece, no lo han dicho, que las suples son infinitas o sea ellos pueden refiliar, cargar las suples y que pues hasta que muera alguien en ese momento no ganaron, o sea mataste a una persona llevas un punto en la partida tienes que tener dos al menos para poder avanzar a la siguiente ronda creo que puede esto alargarse muchísimo, muchísimo en una de las ideas que yo tenía para mi torneo era que tenían las suples limitadas así la gente tenía que saber jugar inteligentemente para poder ellos aguantar todo el tiempo posible y también había un tiempo límite en donde si no habían personas o no había un ganador, alguien que matara a otro había una serie de jurados que iban a evaluar quién hizo las mejores jugadas quién se vio más atacante que quiso buscar más el espectáculo esas eran cosas que iban a ponderar y que iban a darle la victoria a la persona en el momento que no pudo matar al otro entonces yo creo que vamos a ver cómo sucede tal vez va a ir bien yo espero que vaya bien la verdad pero es muy probable que en los 16 enfrentamientos podemos llegar a estar a las 5 de la mañana viendo esto muy fácilmente y recuerden que esta es la primera ronda lo que serían unos octavos de final después serían los cuartos, las semis y la final entonces el torneo si se planea hacer en este fin de semana creo que deberían de empezar mucho antes bueno, esa es mi impresión de lo que yo veo del torneo de resto creo que muy bien ojalá que todo salga muy bien la verdad que mis mayores deseos a la gente de Luquievitz ahora sí, vamos con la mandanga lo que la gente quiere ver cómo yo me mojo con los diferentes cruces aquí les pueden ver las diferentes yaes una screen que yo tomé del stream de ayer realmente aquí vemos el primer combate papeamos rapidito Chappie vs Johar Chappie, un jugador que no sé en qué team está ahorita creo que está en el team de la Reaper en su momento como que se había volteado y estaba con la ARMY o estaba con la gente que es aliada de la ARMY de Jentalera pero ahora como que está otra vez con la Reaper no entiendo pero bueno, me parece que es un jugador bastante decente tal vez creo que parte un poco de atrás en contra de Johar porque Johar literalmente es un tipo que es muy bueno en todo lo que tiene que ver del tibia más que todo con las club y eso comandando, echando bueno, en sí la gente del retro en esto tiene una habilidad en saberse proteger también Johar es muy buen corredor pero una vez yo hablé con él y me dio que estaba un poco coemado en lo que eran las corridas y que tenía que practicar yo creo que para este torneo él ha practicado junto a Seeking por ende yo creo que en esta batalla en este combate en el primero yo iría un poquito por delante a Johar y con él iría para que ganara este combate realmente ahora pasamos al segundo Chepino vs. Bomar Chepino me recuerdo que una vez tuvimos una war en Noctera y él era una de las personas de Nano para que sepa realmente un muy buen jugador lo único que me llama la atención es que lo he visto solo corriendo de K y a altos niveles correr con solamente EK creo que es una desventaja porque el Druida primeramente tiene el Summon tiene muchas posibilidades para poder destrapearse inclusive con el Manachill yo creo que los Magos aguantan mucho más que los EK así que lo vemos en contra Omar Warque que es un decente corredor de la gente de la Reaper de la alianza de la Reaper yo creo que pondría por delante a Omar porque es un jugador que sabe jugar muy bien con Magos combate número 3 el Kaos R7 Kaos el bonito contra Dark que es un jugador si no me equivoco de la Army o del team de la alianza de la Army los dos tienen muy buen pin Kaos R7 ha participado en guerras desde Solidera en Torpera ahora creo que está en Axera realmente es un jugador que si tiene un cierto nivel de fama no tanto así lo tiene Dark pero Darky yo he visto unos clips por ahí haciendo unas jugadas muy buenas no sé a quién dar aquí por favorito yo voy a decir que el Kaos porque lo conozco más pero si gana Darky pues no es ninguna sorpresa diría yo vamos con el combate número 4 que es Nene versus Logan Nene parece que es una de estas generación nueva del team de Solidera si no me equivoco del Eternity contra Logan que es un tipo que es muy vieja escuela de hecho en el momento que dijeron que era Nene versus Logan en el stream dijeron que hasta ahí llegaba la participación de Nene no puedo ponderar porque no lo conozco esto es lo que le digo hay gente que conocemos mucho su background lo vemos en stream y sabemos sus capacidades y hay mucha gente que está tapada porque no son streamers y los conocerán la gente de su team lamentablemente no tengo mucha información sobre él y por eso voy a ir con Logan por simplemente desinformación ahora vamos con el combate número 5 Welsera versus Astro para Astro Astro me recuerdo en los tiempos de Onera la O de Onera literalmente era Astro en contra de su enemigo que era la corrupción y este pana era un dolor una pesadilla para la corrupción él solo la corrupción tenía más números pero Astro comandó esa guerra y él era el jugador que estaba por encima de todo el servidor de paso que en los retros creo que es líder en firmera es una de las personas que lleva el timón en firmera por ende es alguien que se sabe proteger muy bien por todo lo que conlleva a los retros contra Welsera que es un tipo que juega con un pin súper bajo que hace muy buenas habilidades es muy bueno pero peca un poco de lo de Chepino pero con la diferencia que yo he visto a jugar a Welsera con Mago y lo hace también muy bien que le gusta más con EK pero con Mago también se defiende si irá con EK pues ahí veremos realmente yo creo que esto está bastante cerrado pero voy a darle un poco a la experiencia de los retros a Astro y lo voy a dar como favorito no muy por encima de Welsera me parece que es uno de los combates que sí o sí hay que ver porque va a estar muy bueno combate número 6 Versi contra Saxo realmente Saxo lo desconozco parece que es otra de la gente de Eternity contra Versi que es otro de los retros Open PvP la verdad Versi como corredor no lo conozco no lo tengo muy bien en el mapa si lo tengo como un buen commander un jugador bastante decente en los retros y por ende voy a ir con él porque lo conozco más no es porque ponga en menos la habilidad de Saxo es que no lo conozco entonces aunque Versi no lo tengo yo como un excelente corredor a lo mejor ustedes que están escuchando esto podrán decir si es muy bueno se defiende entonces podrían ponderar mucho mejor este combate pero igual voy a ir con Versi porque lo conozco más aquí en el combate número 7 tenemos a el niño Sebas Terror contra Vidiu miembro versus líder la gente dijo que esto era regaladito para Vidiu está por verse yo que Sebas es bueno se defiende bastante bien como corredor así que yo creo que va a estar bastante animado no creo que va a ser tan fácil para Vidiu de hecho yo porque he visto mucho más corridas de Sebas yo diría que voy con el niño Sebas en esta corrida porque realmente desconozco mucho de las personas de retro porque las personas de retro no corren las personas de retro generalmente están en un club demostrando allí su habilidad de defensa de cucheo y no se les es tanto en las corridas que es algo que a mí me llama mucho la atención y señores probablemente el combate de la noche o uno de los combates de la noche por todo lo que conlleva esta corrida Destroyer Only War mi panita Destroyer no sé si todavía me considera como un pana pero yo por lo menos lo considero como un pana y pez que pues yo creo que tampoco le caigo muy bien que digamos Destroyer yo lo traje aquí al canal y dije que era uno de los prospectos de mayor proyección creo que en el 2022 creo que saqué ese video de eso con él y pez pues bueno todos sabemos lo que es pez jugador excelente commander excelente jugador que ha ido para retro y le ha ido muy bien es un jugador muy bueno creo que está bastante cerrado porque he visto publicaciones en su momento de Destroyer diciendo que el bueno era paslo y no pez entonces yo creo que el respeto que le podía tener Destroyer en todos los sentidos como jugador y como persona que le tenía pez lo ha perdido totalmente entonces está por verse qué va a pasar acá me tengo que mojar a Juro voy a ir con mi pana Destroyer con mi pana Destroyer voy a ir acá porque pues me cae mucho no es que me caiga mal pez realmente pues no me ha hecho nada nada más una publicación es allí y yo tampoco le he dado a caer muy bien pero me llevo mucho mejor con Destroyer y por eso voy a ir con Destroyer y ya comenzamos con la llave roja del lado derecho tenemos a Camu contra Paleco Revelado Camu yo creo que es de los retro mismo caso Paleco Revelado si no me equivoco será el mismo Paleco de la gente del team del Valle de Caracas creo que es un jugador bastante decente y al que conozco realmente porque siempre hay un servidor nuevo allí está Paleco con la gente del team del Valle y por eso voy a ir con Paleco no es porque crea que es mejor que Camus o no que se yo porque realmente conozco a Camus entonces si es por ir por alguien voy a ir con Paleco el segundo combate de esta llave roja tenemos a Alexis versus Calci Calci me suena bastante también del team del Valle si no me equivoco Calci y Paleco Revelado me suenan bastante al team del Valle desconozco quien sea Alexis realmente si es bueno decente entonces no puedo dar una ponderación muy buena pero por conocimiento así de que lo he escuchado aunque sea Calci vamos a colocarlo allí después ya viene el combate de Gualeado con Golito Gualeado primera vez que lo escucho pero hay gente que cuando yo hice la publicación en Instagram que iba a dar mi análisis me dijeron Gualeado va a ganar ese torneo y yo y le tocó contra Golito que si ustedes recuerdan hace como dos años yo hice un video de los mejores corredores de NA y el top 7 fue Golito es una persona que juega en solidera ha estado en diferentes spins como pueden ser la Flameboard los alzados es un jugador que yo puedo dar con fe que es muy bueno no es el mejor pero muy muy bueno pero me dijeron que Gualeado es el rey de los calvos él representa a los calvos y yo como casi calvo que soy yo bueno si ganaría Gualeado no me gustaría por este suceso de que es el rey de los calvos señores así que yo tengo que apoyar a mi raza a la gente que me representa entonces vamos a ir con Gualeado combate número 5 o mejor dicho 4 de la llave roja Mini Charola versus Randy Mini Charola me suena bastante señores pero no lo ubico pero Charola me suena bastante Randy es uno de los líderes de la loyalty señores el pana que a veces por ahí siempre me trata muy bien ese combito de por allá cuando llego a su vetrin siempre una jodera andan por allí siempre andan metiéndose conmigo me dicen cuando voy a traer a Nimerty al canal a hacer una estrellita con Ploplo y por ende porque me cae bien el señor Randy y porque sé que es un jugador que se defiende bastante bien lo voy a apoyar y de paso que es alguien que estuvo que es parte del team del que yo estuve y creo que la loyalty tiene muy buenos jugadores creo que también me faltaron personas acá pero pues Randy ha sido una buena representación de su team combate número 5 de la llave roja aquí tengo a dos personas que me caen súper bien de hecho Aradriz jugó conmigo en el servidor de Notera ese panita está loco pero es muy buena persona se ha afianzado en muchos servidores ha obtenido rango de líder o de vice líder lo he visto corriendo y ha mejorado mucho es bastante decente contra Robinson la leyenda Robinson que también me cae muy bien de en cuando habla conmigo por el Instagram es un jugador que con niveles bajos marca una diferencia increíble ese pan está loco yo no sé ni cómo hace para jugar un mago sin los arcos y mostrar la maná yo no sé ese paná tiene un sentido el cálculo de la maná increíble también es digamos uno de los personajes más famosos de tibia en NA entonces no sé a quién colocar aquí Royso y Aradriz no voy a mojarme porque los dos me caen muy bien y si diría por algo por quien yo más he compartido en tibia con Aradriz por los tiempos de Noctera y Noctera es mi debilidad así que voy a decir Aradriz combate número 6 señores César versus Adrián el congra contra Adrián Adrián lo desconozco completamente y César que no va a conocer a César un tipo que tiene la experiencia de los mejores líderes de NA que tuvo un video sobre eso y lo coloqué en el top 4 creo que es un tipo muy pero que muy bueno bastante respetado seguido en ciertos puntos entonces yo voy 100% en este lugar con César y vamos con probablemente de la mejor o la mejor pelea la más esperada Plex versus Brian Cicers y si ustedes recuerdan ese video de los mejores corredores Plex era el top 1 y Brian era el top 2 ahora si ustedes me dicen quien es mejor jugador para mi 100% Brian porque Brian aparte de corredor es commander jugado en retro aunque Plex también es muy buen jugador de retro aunque no es commander porque como bien la gente sabe le llaman el mudo porque no hablen con alguien que está en ese anonimato pero me iría más por el tiempo que tiene jugando ininterrumpidamente Plex para darlo como favorito y Brian viene de un largo tiempo de inactividad pero es una persona que nada más que esté Brian en este torneo este torneo va a ser un boom esta partida puede ser a las 3 de la mañana y vas a tener 400 personas viendo lo que va a pasar así que en este lugar yo voy a ir complex pero si gana Brian pues no me presionaría para nada y el último combate es Batusai versus Carajito Batusai me suena pero bueno es el nombre de una caricatura puede ser cualquier Batusai Carajito si no estoy mal es del Eternity yo creo que Carajito ya tiene hasta un Twitch y lo estoy siguiendo y por conocimiento de causa que lo he visto jugar y se defiende bastante bien voy a decir que con Carajito simplemente me llevo porque es el que conozco entonces no puedo dar un juicio de valor sobre Batusai entonces esto es lo que yo creo que puede pasar en este primer ya como ustedes pueden ver si yo digo que gana Yoja se estaría enfrentando más adelante a Omar digo que gana Chaos se estaría enfrentando más adelante a Logan porque digo que también gana si se enfrentan Wilsera y Astro yo dije que ganaba Astro y se estaría enfrentando a Bersin en duelos de retros yo digo que gana Sebas en contra de Vidiu entonces se estaría enfrentando a Destroyer en la siguiente ronda entre Camus y Revelado dije que pasaba Paleco Paleco Revelado que le dije Revelado pero es Paleco Revelado y entre Alexis y Calci dije que pasaba Caxi porque lo conocía más y por lo tanto creo que hay un duelo del Team del Valle allí en los cuartos de final entre Gualiado y Golito porque Gualiado es el representante de los Calodi que iba a ganar aunque Golito si gana no me sorprende para nada porque es muy bueno y si estaría enfrentando entonces al Pana Randy en los cuartos de final Robinson contra Aradris yo dije que aunque los dos me cae muy bien me gustaría que ganara Ara entonces estaría enfrentando Ara al líder Cesar en los cuartos entre Plex y Cicero una batalla excelente de la mejor que puede haber en este torneo una final anticipada dije que gana Plex y se estaría enfrentando a carajito en los cuartos pues iremos haciendo una reacción del torneo recuerden hoy a las 5 de la tarde hora de México 7 de Venezuela en Colombia donde yo estoy creo que serán a las 6 así que el mandangón está servido y nos han dado un torneo bastante interesante así que nos vemos allí estaría en el chat para que me saluden o me tiran mierda porque vale para todo eso sí disfrutemos de lo que está por venirse uno de los torneos más importantes o el evento más importante que pueda haber en estos tiempos en la comunidad tibiana DNA así que nos vemos allí ruédalo BJ peace ofential un 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 un